Esto es Charlas de Fútbol y hoy YouTube España dará su Balón de Oro. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un vídeo muy especial. Como estáis viendo, estamos engalanados y estáis viendo una interfaz totalmente diferente. ¿Por qué? Porque 25 youtubers de YouTube España de contenido relacionado con fútbol nos han dado sus votos y hemos dicho, vamos a hacer nuestra votación particular. Ahí, en la pantallita de la izquierda, van a ir apareciendo las votaciones de cada uno y la clasificación. Y ahí abajo hay 5 puestos en los que van a ir apareciendo los votos de cada uno. Los votos son 1, 2, 3, 4 y 6 puntos. ¿Vate? ¿Vale? ¿Vate? ¿Vate? ¿Vate por eso? Y imaginaos que hay empate. ¿Vale? Empate entre varios jugadores. Irá por delante aquel jugador el que haya sido votado por más youtubers o personas. En la clasificación general. ¿Y youtubers o personas? Depende de cómo sea, chicos. Vale, ¿y qué criterios han seguido para estos votos que tenéis aquí? Hay varios. El primero, la actuación individual y colectiva de este jugador en 2018. Después, el fair play y el talento. Es decir, cómo ha jugado este 2018. Y por último, su trayectoria deportiva. Vale, de los 30 nominados al balón de 2018, 16 se han quedado sin un solo voto en estas votaciones. Y son los siguientes. Kevin De Bruyne, Firmino, Godín, Isco, Hugo Lloris, Mantzukic, Mané, Marcelo, Neymar Jr., Alisson, Pogba, Gareth Bale, Cavani, Courtois, Luis Suárez y Sergio Ramos. Sin lugar a dudas, el más sorprendente es Neymar, de estos 16 que nadie ha votado. Ahora veréis todos los votos, pero nadie ha votado a Neymar. Yo dudé muchísimo y al final no lo voté, pero sí que es verdad que choca muchísimo que Neymar, que a ver, no ha sido tampoco su mejor año. Le ha penalizado no llegar bien al Mundial, que ha tenido una lesión también importante. Pero claro, es que recordemos, el año pasado fue el tercero en las nominaciones al Balón de Oro y este año en el Balón de Oro que da YouTube España no se lleva ni un punto. ¿Vamos con las votaciones? Vamos con las votaciones. Venga. Las primeras votaciones nos las ha mandado Rafa Scric, así que vamos a verlo. Dale, Rafa. Hola, redacción de Charlas de Fútbol, ¿qué tal estáis? Soy Rafael Scric y os voy a dar mis puntos para vuestro Balón de Oro. Con un puntito, Cristiano Ronaldo. Por ese golazo en Turín y por lo que significa Cristiano Ronaldo en la última década. Con dos puntos, Luka Modric, el actual de Best, todo lo que ha conseguido esta temporada. Con tres puntos, Kylian Mbappé, futuro Balón de Oro, no este año, pero no será. Con cuatro puntos, Antoine Griezmann, campeón del mundo. Y con seis puntos, si valoramos al mejor, siempre Leo Messi. Así que, gracias por contar conmigo y nos vemos pronto. Perfecto, Rafa. Yo creo que es más o menos coherente. No ha habido sorpresas, yo creo, en los votos de Rafa. No hay sorpresas. Sin sorpresas, pues de un crack como Rafa Scric, pasamos a otro crack periodista como Rodrigo Faiz. Ojo, porque él empezó con un guiño a Andrés Cabrera. Oblak, creo que ha sido el mejor portero de la temporada. En el cuarto lugar hay salseo. Para mí, Luka Modric. Lo hizo regulero en la Liga, lo hizo regulero en Champions y hasta abril no se puso las pilas. A partir de abril, un cohete hacia arriba. Tercer clasificado, Cristiano Ronaldo. Estuvo igual que Luka Modric, pero lo que pasa es que no llegó a la final de la Copa del Mundo. Porque creo que sus goles fueron tan vitales e importantes para el Real Madrid que creo que tiene que estar en esta posición por méritos propios. El segundo clasificado para mí es Antoine Griezmann. Sé que muchos diréis que consiguió el Europa League con el Atlético de Madrid y que consiguió el Mundial con Francia. Pero creo que le sacasteis del Atlético de Madrid y a partir de ahí se diluyó. Pero aún así creo que ha sido espectacular el año de Griezmann. Segundo guiño, Andrés Cabrera. Para que luego diga que soy un hater y un troll. Y para mí el mejor de todos es que, lo siento, lo siento, pero es que Leo Messi me parece el mejor. Bueno, ha tenido dos guiños a mi persona. Me sorprendió Black, ¿eh? O Black, primera sorpresa de esta lista del Balón de Oro, que bueno, ahora se coloca muy arriba a Black. Me sorprende, me sorprende. Y Messi lleva 12, de 12 posibles. Bueno, vamos con los de Baidiego. Buenas, mi nombre es Baidiego10 y los chicos de charlas de fútbol me han pedido que haga mis votaciones al Balón de Oro. Así que ya van las mías. Con un punto elegiría al legicio, Mohamed Salah. Con dos puntos pondría a uno de los tres franceses que voy a elegir, que es Griezmann, ¿vale? Con dos puntos. Por delante de Griezmann pondría a uno, también francés, como he dicho, que aparte de ganar el Mundial, ganó la Champions, como es Varane. Por delante pondría al mejor jugador francés actualmente, que para mí es Kylian Mbappé. Y lo será por los próximos diez años, en teoría, ¿vale? Si nada falla. Y por último, con seis puntos, doy de ganarles del Balón de Oro a Luka Modric. Ganar la Champions con el Madrid y llegar a la final con una selección como es Croacia, tiene muchísimo mérito. Un grande, Diego. Y ojo, ha habido algunas sorpresitas, ¿eh? Varane le ha dado bastantes puntos, que es el primero que le ha dado a muchos. ¿Y cómo lo ha visto, Guille? Franceses, principalmente por el Mundial, es lo que ha dicho. Creo que el Mundial va a tener mucho que decir en estas puntuaciones. Y Modric, que le ha puesto allá arriba. Vamos con los de Mar Bianchi. ¡Adelante, Mar! ¿Qué tal, chicos? Chao a tutti. Yo soy Mar Bianchi y os voy a dar también mis puntuaciones para esta edición del Balón de Oro. En quinto y último lugar, un punto se lo doy a Mohamed Salah, dos puntos para Leo Messi, tres para Cristiano Ronaldo, mis cuatro puntos van para Luka Modric y, en primer lugar, mis seis puntos, sin ninguna duda, indiscutible a Antoine Griezmann. Bueno, ojo, seis para Griezmann, la verdad, sorprendente. Bueno, no sorprendente, sino que veníamos con Messi, Modric y demás. También que tiene la marca, vuelve a hacer vídeos. Sí, claro. Hace mucho que no hacéis que volver al canal. Vamos con los de Papi Gaby, venga. En el puesto número 5, Mohamed Salah, finalista de la Champions, ha llevado a Egipto a jugar un histórico mundial, ha hecho un muy buen año en el Liverpool. En el puesto número 4 voy a poner a Sergio Elkun Agüero, porque se ha convertido en el máximo goleador histórico de City, ha ganado la Premier League, no solo eso, sino que también es uno de los máximos goleadores de la Premier League. Bueno, 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 es increíble lo que está haciendo Elkun Agüero y la verdad es que ha hecho un buen año, a pesar de quedarse en cuartos de final de Champions y también quedarse bastante lejos en el Mundial, pero merece estar aquí. En el puesto número 3 voy a poner a Kanté, por razones bastante obvias. En el puesto número 2 voy a poner a Mbappé, por razones también más que obvias, por estarse con esos pocos añitos que tienes a un equipo como el PSG a la espalda, la verdad. Y en el puesto número 1, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Hay que decir que a Papi Gaby le dijimos que nos mandase un vídeo cortito y se ha enrolado muchísimo. Sorpresa lo del Kun. Sí, lo del Kun y mucha premia, te he visto aquí, eh. Kun y Kanté le han dado varios puntos, se ha quedado fuera, por ejemplo, Modric. No le ha dado ni un punto a Modric. Ojo cómo se pone esto. Bueno, vamos a ver la clasificación porque ahora mismo está así. Leo Messi se llevaría el Balón de Oro con 20 puntos. Antoine Griezmann, 16. Modric, 14. Mbappé, 11. Cristiano, 7. Luego están Salah, Varane, Kanté, Agüero y Oblak. Hay alguna sorpresilla como Agüero y Oblak, pero por ahora Messi en el número 1. Messi en el número 1 y Varane, que en la realidad mucha gente la coloca muy arriba. Aquí se está quedando ya distanciado, tiene solo 3 puntitos. Y ojo, ojo, cómo está esto, eh. Vamos a ir ahora con otro periodista, Dani Senabre. Así que a ver qué nos ha contado. Bueno, un placer formar parte de vuestro jurado. Un punto para Moçalá por meter al Liverpool en la final de la Champions. Dos puntos para Cristiano y sus goles también en Europa hasta llegar a la final. Ahí ya no estuvo tan bien. Tres puntos van a ser para Leo Messi por el futbolista que es y por el año que hizo. Le voy a dar cuatro puntos, por supuesto, a Luka Modric, que hizo un año también maravilloso y que metió en la final de un Mundial a una selección relativamente pequeña como Croacia. Y los seis tienen que ser para un francés. Y lo más parecido a una estrella que tiene Francia es Antoine Griezmann. Es verdad que no es como Zidane cuando ganó aquel Mundial, no. Pero me parece que Griezmann, también por el Atlético de Madrid y la final de la Europa League, merece el balón de hoy. Por cierto, muy chula la camiseta de Dani Senabre. De tanco ahí con la cola de vaca. Yo creo que tengo que decir que Senabre está un poco dormido. Tenía esta carilla, un poco el pelo despeinado. ¿Pero qué se pareció a las votaciones? Bueno, a mí me parece más o menos coherente. Vamos a ir con otro que sí que suele estar ahí despeinado. Sí, es cierto, es cierto. ¿Tú? No. Ah, delantero 0-9. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Yo soy delantero 0-9 y aquí estoy para dar mis cinco nominados en charlas de fútbol para el Balón de Oro. Mis seis puntos se van para Cristiano Ronaldo, aunque se haya ido a la Juventus. Para mí hizo una temporada increíble en Real Madrid. Cuatro puntos van a ir para Luka Modric, ¿vale? Gana una Champions y además llega a la final del Mundial. Súper importante para su equipo. Tres puntos para Rafael Varane, en este caso también el que ganó a Champions y ganó el Mundial. Mis dos puntos van para Leo Messi, que también hizo una temporada increíble. Y mi puntito, último puntito, va para Kylian Mbappé, jugador del PSG. Así que esos son mis cinco nominados para el Balón de Oro. Bueno, lo ha hecho al revés, ¿eh? Sí, lo ha hecho al revés. El delantero ha dicho, mira, empiezo por el que le doy más. Y se los da a Cristiano. Primera persona le da seis puntos a Cristiano. Y ha metido también a Varane ahí arriba. O sea que interesante lo del delantero, que también se nota que le tira al Madrid, ¿eh? Ha dejado a Griezmann fuera, por ejemplo, ¿eh? Sí. Vamos con los de Miquel. ¿Qué tal? Yo soy Miquel, el canal de Miquel MST en YouTube. Y me habéis pedido que os diga mis cinco nominados al Balón de Oro rápidamente. Así que vamos allá. En el puesto número cinco he colocado a Antoine Griezmann, pues que ganó el Mundial. Ganó también el Autoparic. Y bueno, creo que tenía que estar en este top. Número cuatro para Kylian Mbappé, que tuvo un papel más fundamental para mí con Francia que Griezmann. Por eso lo he colocado por encima. Además, pues también ganó la Liga. Número tres para Leo Messi, que hizo un buen papel en la Liga, con muchísimos goles y muchas asistencias. Número dos para Cristiano, que la segunda parte de la temporada la hizo genial. En el Madrid, pues, ayudó muchísimo para ganar la Champions. Y en el número uno, Luka Modric, jugador diferente al resto y que creo que ayudó muchísimo al Madrid en la Champions y ha quedado hacia llegar a esa final del Mundial. Así que bueno, ya me contáis qué opináis. Y nada, un saludito. Grande Miquel y con la camiseta de Mambo. Mambo FC. La apuesta es Modric por parte de Miquel. Sí. Parece que va cogiendo puestos, no sé. Sí, ojo que puede haber sorpaso. Sí, va por la remontada. Vamos a ver si culmina la remontada con los votos de Pikaimovic. Bueno chicos, yo soy Pikaimovic y gracias por invitarme a participar en este vídeo. Mis votaciones son un punto para Cristiano Ronaldo, dos puntos para Mohamed Salah, tres puntos para Lyon, el Messi, cuatro puntos para Luka Modric y seis puntos Balón de Oro para Antoine Griezmann. Me he decidido por Griezmann porque el inicio de temporada del Croata está siendo decepcionante y aunque Griezmann haya fracasado en la Champions League, yo creo que se lo merece porque es la estrella indiscutible de su club y de su selección y ha ganado la Europa League, el Mundial y la Supercopa Europa. Así que, Balón de Oro, Antoine Griezmann. Bueno, son votos coherentes. Sí, muy coherentes y muy conciso, ¿eh? Me gusta así rápido, ágil, oye. Rapidísimo. Rapidísimo y al pie. Rapidísimo. Vamos ahora con los de doctor y pollo. Bueno, lo primero, encantado de estar aquí. Un saludito para mis colegas de charlas de fútbol. Y vamos allá con mi puntuación. Le doy a dar un punto a Rakitic por su año, por su Mundial, sobre todo, por su gran final. Dos puntos para Messi. Tres puntos para Cristiano Ronaldo. Cuatro puntos se los voy a dar a Luka Modric. El primer puesto, los seis puntos, se los voy a dar a Mbappé por su gran año revelación y su gran final mundial dándole la Copa del Mundo a Francia. Así que, ese es mi voto. ¡Saludo! Grande pollo ahí, poniéndose en forma. Vamos a ver cómo queda la clasificación. Ahora mismo, que la estáis viendo ahí. Luka Modric ha remontado. Está ya con 36 puntos. Por delante de Leo Messi, 33. Muy cerquita, ¿eh? Antón Griezmann, 29. Y luego ya está Cristiano, 23. Mbappé, 20. Y luego hay otro grupo de seis jugadores. Salah, ahora mismo, a mí me sorprende la posición dentro de este grupo ya muy alejado. Pero me sorprende que esté tan arriba. Salah. Sí. Sobre todo por la segunda vuelta de temporada. Ya, pero a final de temporada. Es decir, ¿en junio? En junio podía ser top 3. Mucha gente hablaba de Salah, Balón de Oro. Sí, es cierto, es cierto. Yo creo que le condicionó, quizás, con Egipto caer en la fase de grupos. Pero bueno, esto es su opinión y el inicio de temporada. Nos estamos enfangando en Salah. Y nos estamos hablando de que Modric va primero, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo no sé cómo va a acabar esto. Pero también me sorprende un poquito Mbappé. Va cogiendo también posiciones. Sí. Vamos a ver cómo sigue esto con los votos de David de las Heras. ¿Qué tal, amigos? Estos son mis votos para el Balón de Oro. Empiezo con el primer punto que se lo doy a N'Golo Kanté. Un futbolista que siempre va de tapado. Le doy dos puntos. Antoine Griezmann, fundamental para Francia. Pero aún más importante, si cabe, para que Atlético de Madrid fuera campeón del Europa League. Tres puntos para Luka Modric, el mejor futbolista del pasado mundial. Y yo creo que la temporada pasada con el Real Madrid fue muy, pero que muy buena para Modric. Cuatro puntos para Cristiano Ronaldo, que se ha adaptado a la perfección a la Juventus. Está marcando goles y siendo decisivo. Y con el Real Madrid lo fue. Y por último, seis puntos para Leo Messi. Que para mí, yo pienso que es el futbolista que ha sido más decisivo y que más veces ha aparecido en este 2018 para decantar partidos a favor del Barça. Fue bota de oro. Y sin duda alguna, pienso que Leo Messi es el mejor futbolista de este año. Qué bien habla este chico, ¿eh? Sí. Rápido. Y le ha dado un puntito a Kanté. Un puntito a Kanté. He vivido hoy sorpresa. Y, ojo, no hace muchos cambios con otros años. Cristiano, cuatro puntos. Messi, seis. Vamos ahora con los de Gravesen. Muy buenas a todos, amigos. Los que no me conozcáis, me presento. Yo soy Gravesen, jugador profesional de FIFA 19. Y mis cinco nominados al Balón de Orden 2018 son, con un punto, Moss Alá. Con dos puntos Cristiano Ronaldo, con tres puntos Lomessi, con cuatro puntos Rafael Varane y con seis puntos Luka Modric. Como veis, quería romper un poquito con la dictadura de que los premios individuales van a delanteros siempre. Así que espero que no me crujáis demasiado en comentarios. Guille, tenemos un partido pendiente de FIFA. No se me olvida. Hasta luego. ¿Le ganaste o qué? Le gané una vez, pero no he vuelto a ganar. Le has ganado a Gravesen, ojo, ¿eh? Te espero, chaval. Bueno, ha metido a Varane arriba, bueno, a segundo y Modric primero. Es una votación también arriesgada. Sí. Sobre todo por querer romper con los atacantes. Sí. Ahora vamos con VTuber. A ver, cracks, mis votaciones para el balonero. Doy seis puntos a Griezmann, cuatro a Modric, tres a Messi, dos a Mbappé y uno a Jano Black. ¡Uh! Bueno, VTuber otro que es un crack y por eso lo decidí hacer al revés. Los seis a Griezmann y uno a Black, ojo, ¿eh? Delantero y VTuber, ahí dicen, no queremos hype directamente, de más a menos. No, pues, sorprendente. O Black ya dos puntitos, lo ha dado Rodri Faez y ahora VTuber. Vamos a ver ahora los votos de Tony MC. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? A ver, tengo aquí los cinco nominados, ¿vale? Os voy a decir en orden. Griezmann, un punto. Ampoin fue el Griezmann. Dos puntos para Kylian Mbappé. Tres para Cristiano Ronaldo, por esa Champions que hizo. Cuatro para Varane, por la Champions y el Mundial. Y Modric, con mucho mérito y mucha influencia en el juego, seis puntos. Esos son mis nominados para el Balón. Bueno, pues Varane va subiendo, ¿eh? Varane, ojo, que le empiezan a dar seis, cuatro puntos o... Está malo dando a los defensas, al menos, ¿no? Sí. Garador de Champions y garador de Mundial. Bueno, seis creo que no le ha dado a nadie, pero he dicho seis y cuatro. Le han dado cuatro algunos y tres otros, pero bueno. Lo que hay. Vamos ahora con los de Juanlu de Beceta. Muy buenas, me presento. Soy Juanlu de Beceta. Y mis puntos son los siguientes. Uno para Cristiano Ronaldo. Dos para Lionel Messi, que es un caso parecido al de Cristiano. No fue su mejor temporada, pero ganó Liga, ganó Copa. Tres puntos para Salah. Creo que su temporada con el Liverpool hubiese sido ya perfecta si hubiesen ganado la Champions. Para Luka Modric, que este lo pongo aquí, aparte de porque con Croacia hizo un grandísimo papel. Porque además también ganó la final de la Champions con el Real Madrid. Y los seis puntos voy a poner a Griezmann. Porque ganó el Mundial con Francia, ganó el Europa League con el Atlético de Madrid. Yo creo que ya ha llegado el momento de darle el Balón de Oro a alguien diferente. Y creo que Griezmann es el que puede romper esa hegemonía. Y después del voto de Juanlu, vamos con la clasificación. Porque está apretada, pero Modric se está desmarcando, ¿eh? Ojo. 59 puntos. Messi, 47. Griezmann, 44. Ahí apretando. Cristiano, 33. Mbappé, 24. Y ojo que entra ahí Varane, 14. Salah, 10. Salah le está dando un puntito a mucha gente. Está reñido, esto me gusta, ¿eh? Está muy reñido. Esto está más reñido que Eurovisión, porque además el sistema de votos es como parecido, ¿eh? Pero tiene que decir Guayomini o algo así, típico de Eurovisión. ¡Tupón! Bueno, dejamos ya vuestras tonterías y vamos con las votaciones de Paco López. Hola, ¿qué tal? Soy Paco López y estas son mis puntuaciones para el Balón de Oro. Con un punto, Engolo Cante. Con dos puntos, el mejor novedad del mundo, Harry Kane. Tres puntos para Luka Modric. Cuatro puntos para Cristiano Ronaldo. Y seis puntos y ganador de mi Balón de Oro para Leo Messi. Soy un clásico. ¿Y Griezmann? Ojo, no ha votado a Griezmann y mete a Kane y a Cante. ¿Cómo se nota que a Paco le gusta la premia? Y ha dicho el mejor delantero del mundo, ¿eh? Sí. O sea, no se ha quedado corto y todo, ¿eh? Bueno, vamos ahora con los de Maite Jims. Hola a todos, ¿qué tal? Al habla Maite Jiménez. Empezamos. Quinta posición, un punto, Cristiano Ronaldo. Champions, su carrera deportiva. En cuarta posición me quedo con Varane porque, por fin, un defensa debido a la Champions y al Mundial de Rusia tiene que estar entre los finalistas. En tercera posición me quedo con Mbappé, su irrupción. Y porque creo que es uno de los próximos a gobernar el Balón de Oro. En segunda posición me voy a quedar con Messi. Es él, para mí, sigue siendo el mejor. Pero en primera posición, esta vez voy a meter a Modric. Soy, bueno, me encantan los centrocampistas y creo que este año, por todo lo que ha conseguido, además de ese segundo puesto en el Mundial, se merece este año Modric el Balón de Oro. Bueno, ojo, ojo. Los votos de Maite también muy interesantes. Sí. Y es que permiten a Modric alejarse un poquito más, ¿eh? Sí. Y dice que Mbappé, no es daño, pero que está llamado a ganarlo otro año. Ojo. Vamos ahora con los de Elopi, un personaje. Chicos, ¿qué tal? Bueno, yo soy Elopi23. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme a participar en este Balón de Oro de YouTube. Y nada, vamos con los puntos. Un punto se lo voy a dar a Antoine Griezmann, dos a Cristiano Ronaldo, tres a Lionel Messi, cuatro a Luka Modric y los seis puntos para Kylian Mbappé, que el Mundial fue espectacular y en el PSG pues ya es, junto con Neymar, uno de los líderes del equipo. Así que nada, a ver qué sale y, bueno, que deje muchos likes aquí, ¿eh? Me tarda likes, como dice Elopi. Ojo, Elopi menciona al menos a Neymar, no le da puntos, pero lo menciona. Hay que hacerle caso, ¿eh? Seis puntos para Mbappé. Sí. Alucinante. Sí. Bueno, tampoco es tan alucinante. No, pero con lo que teníamos antes, Mbappé, yo creo que es uno de sus primeros seis puntos. Mbappé puede ir a por el Balón de Bronce, yo solo digo eso. Vamos ahora con tus compañeros del podcast de Coppola, que de verdad hay que escucharlo cada lunes y esto es lo que han votado. Somos Nacho y H y representamos al podcast Coppola. Y estos son nuestros votos para el Balón de Oro. En último lugar, Luka Modric. El bautista de Jamelín de la selección croata. Seguimos con Mbappé. Tenía que estar una tortuga ninja en esta lista. Antoine Griezmann está en tercera posición. Por hacer un documental para al final lo que ha pasado de equipo. Y seguimos con Leo Messi en segunda posición. El hombre perro, el hombre perro. Madre mía, como nos gusta. Y en el final gana Karim Benzema. Sí, estamos entre él y Balbuena, pero por su mundial le hemos elegido a Karim. Balbuena, Serán. Qué personajes son estos tíos. De verdad, hay que escuchar su podcast porque son unas risas siempre. Son así de excéntricos. Y me podéis ver a mí también allí. No he votado en esta, les he dejado a ellos libertad para decir que yo no tenga doble voto. Karim Benzema. Benzema, sus primeros votos y no cualquiera. Seguimos a seis puntos. Esto es como cuando le dan seis puntos a Malta en Eurovisión por la cara. Vamos a ver los votos de Fútbol Emotion. Hola a todos. Empezamos mandando un saludo para nuestros amigos de Charlas de Fútbol. Y vamos con los nominados a Balonteriores. En el quinto puesto tenemos a delantero Inglés Harry Kane. En el puesto número cuatro, Cristiano Ronaldo. En el puesto número tres, Leo Messi. Número dos para Evel Hazard. Más que en el estilo, si se lo llevase. Y por último, Luka Madrid, que yo creo que sería el lugar. El Balón de Plata. Bueno, bueno, Hazard. Cuatro puntos a Hazard, Guille. Es que yo creo que es la primera vez que se vota a Hazard. Sí, sí. Y cuatro. O sea, es alucinante. Para ellos tendría que ser Balón de Plata, que también ha hecho muy buen año, Hazard. Ha hecho un Mundial increíble. Yo creo que es el mejor año de su carrera deportiva, porque con el Chelsea ha ido también de menos a más y ahora mismo está en un nivel muy alto. Sí, pero al menos está entre los 14 primeros. Sí. Eso seguro. Y a mí me sorprende que no le hubieran votado nadie más. Sí. Sí. Vamos con los Spursito. Spursito, ojo. A ver, lo digo rápido porque no me mola nada grabar en la calle, ¿vale? Y esto leí en la calle. Bueno, un puntito para Modric por obligación, por decreto, para que no se me tiren encima. Dos puntos los doy a Varane, porque tanto el Mundial como con el Madrid lo hizo bastante bien, así que creo que se los merece. Los tres van a Griezmann, cuatro a Cristiano Ronaldo y seis a Leo Messi, porque me parecería un error que Messi no ganara el Balón de Oro todos los años. Dice que por decreto le tiene que dar a Modric para que nadie le insulte, ¿eh? Pero yo creo que no se los daría. Ya, no, no, no. Si es por él yo creo que se lo hubiera dado a otro. Solo que se los da Rakitic. Pero también te digo una cosa, que le dé seis a Messi y uno a Modric aprieta la clasificación de una forma muy interesante. Lo aprieta mucho y vamos a ver cómo queda ahora mismo, porque está, Modric sigue líder con 80 puntos, Messi se aproxima y ya está en el 73, ojito que se va a apretar muchísimo esto, Griezmann 51, ya está bastante alejado. Griezmann parece, aunque faltan nuestros votos, pero parece que Griezmann ya no va a ganar el Balón de Oro. Cristiano 46, y luego están Mbappé 35, Varane 18, Salah 10, Benzema se cuela ahí con seis. Grande Coppola. Bueno, no está mal, así que vamos ahora con el bloque final de votaciones, que es la de charlas de fútbol. Diego, vamos con la tuya, venga. Empieza Diego votando. ¿Qué tal chicos? Soy Diego Campoy y desde las oficinas de charlas de fútbol voy a dar mis votos para el Balón de Oro. Bueno, empezando por Cristiano Ronaldo, al que le doy un punto por estar siempre ahí. Siguiendo por Kylian Mbappé, le doy dos puntos por ser importante en la selección de Francia y por ser el mayor talento del fútbol ahora mismo. Tres puntos para Luka Modric por su Champions con el Real Madrid, su final de temporada y también su Mundial con Croacia. Cuatro para Leo Messi por estar en el top 1 año tras año. Y mis seis puntos van para Antoine Griezmann por ser el mejor jugador de la selección que ha sido campeona del mundo. Bueno, lo mejor es que está Diego ahí enseñando. Diego está detrás de cámara y nos está enseñando. Te digo una cosa, Diego. Dices, en el top 1 está siempre Messi, pero no le pones en el top 1. Yo creo que se refiere a que es el mejor jugador del mundo, es el número 1, pero que este año estamos premiando a otro tipo de criterios y es eso. Ahora mismo la clasificación queda así con los votos de Diego. Se han vio ir a más, eh. Modric primero 83, Messi 77, Griezmann 57, Cristiano 47. La estáis viendo ahora mismo ahí. Queda bastante apretada. Y quedan nuestros votos, que todavía Messi podría ganar el Balón de Oro con nuestros votos. Vamos con tus votos. Empiezo yo. Venga. Un puntito y cerrando en mi lista, Cristiano Ronaldo. Yo creo que el año con el Real Madrid cesa el Champions League, goles importantes. Y luego le costó un poquito con la Juve, pero parece que ya vuelve a marcar goles. Dos. Se los dio a Modric. Dos. No le doy tantos. Creo que en momentos, en hitos puntuales, lo ha hecho muy bien, entre ellos el Mundial. Pero su temporada, si le vemos en Liga, no ha sido tan regular. Lo único que evidentemente ha sido uno de los jugadores más importantes durante el Mundial y en la Champions. Tres puntitos a Kylian Mbappé. Me ha gustado muchísimo su año. Creo que ha sido más regular, por ejemplo, que Modric. Sí que es cierto que juega en una Liga un tanto menor, como es la Liga, pero el Mundial que ha hecho yo creo que merece este premio. Igual que merece este premio a Antoine Griezmann. Le doy cuatro puntos al bueno de Antoine Leprincipit. ¿Cómo se dice? El principito. Ha sido uno de los mejores, por no decir el mejor, de Francia en el Mundial junto a Mbappé. En Atlético de Madrid es la estrella, la Europa League, la Supercopa Europa. Y los seis, si premiamos al mejor, es Leo Messi. Le doy los seis al guío. Buah, o sea, te la has jugado. Ahora mismo la clasificación está apretadísima. Muy, muy apretada. Es que ahora mismo lo estamos viendo ahí. Modric tiene 85 puntos, Messi tiene 83. Ojo, ojo, eh. Podemos decidirlo esto, eh. Sí. No lo sé, no lo sé. Hombre, sí. Yo voy a dar mis votos. Vale. Con un punto se lo voy a dar a Cristiano Ronaldo. Sí. Creo que ha hecho muy buena temporada, pero no está al nivel de lo que ha demostrado en otros años. Dos puntos para Leo Messi. Creo que Leo Messi ha hecho muy buena temporada con el Barça, pero creo que en año de Mundial condiciona bastante y al final Argentina no ha dado para más. Tres puntos se lo voy a dar a Antoine Griezmann. Ha sido la estrella del Atlético de Madrid y de Francia, pero creo que hay otros dos por delante que destacan mucho más. Cuatro se lo voy a dar a Modric. Ojo. Es muy difícil yo creo que para Croacia, y yo creo que siendo el líder, llegar a una final de un Mundial y no solamente por eso, sino por ganar la final de la Champions. Y con seis, porque nunca he visto, bueno, desde hace mucho tiempo algo igual, se lo voy a dar a Kylian Mbappé. Porque creo que es una mezcla entre marketing, es una mezcla de madurez con tan solo 19 años. Es algo que a mí me ha sorprendido y yo creo que él se lleva a los seis puntos. Te la juegas con Mbappé. Te la juegas y ojo, haces que Modric se distanció un poco más, pero los votos de Juan pueden ser definitivos. Hacemos un último repaso entre tus votos, Juan. Repaso general de los 14 con votos. Modric, 89 puntos. Messi, a 4. 85 puntos. 85. Griezmann, 64. Ahora mismo estaría en el podio y prácticamente va a estar en el podio porque Cristiano tiene 49. No, prácticamente no, seguro está en el podio. Seguro. Mbappé, 46. Ahí hay lucha también, ¿eh? Por la cuarta plaza. Y luego están Baran, 18. Salah, 10. Benzema, 6. Kanté, 5. Hazard, 4. Kane, 3. Oblak, 2. Agüero, 2. Y Rakitic, 1. Juan, todo está en tus manos. Puedes decir la primera plaza y la cuarta. Tengo demasiada presión encima de mi lado. Vamos a ello. Yo le voy a dar un punto a Cristiano Ronaldo. ¿A Cristiano? Ojito. Fue importante en Champions y aunque su nivel haya ido decreciendo con los años, también quiero acordarme de su actuación en el Mundial porque el partido contra España, por ejemplo, ese hat-trick fue una bestialidad. Que lo vivimos allí. Es complicado esto, ¿eh? Sí, sí. Dos puntos. ¿A quién se los doy? Tcham, tcham, tcham. A Kylian Mbappé. Vale, Mbappé ya es quinto, ¿eh? Cristiano cuarto. Mbappé por lo que ha supuesto la explosión, el nivel que ha dado durante el Mundial. Creo que no ha sido el mejor de Francia en el Mundial, ni el mejor jugador del Mundial, pero sí que ha sido el más desequilibrante. Los tres. Venga, va. A ver. Sufriendo, ¿eh? No ha votado todavía ninguno de dos de arriba. Imagínate que no ha votado ninguno. Le da a Alisson cinco. Digo, bueno, cuatro puntos. Esto se va a decidir aquí. ¿Se decide aquí? Sí, se va a decidir aquí. Porque le van a dar tres puntos a Don Lionel Messi. Modric, ganador del Balón de Oro. Modric es precisamente el que se lleva los cuatro puntos y para mí el que debería llevarse el Balón de Oro, pero no se lo va a llevar, al menos el nuestro, Antoine Griezmann, por liderar a la selección francesa, liderar al Atlético de Madrid. Para ti es Griezmann, se queda con el Balón de Bronce, Messi, Balón de Plata, y el Balón de Oro, por primera vez en la historia para un jugador croata, Luka Modric, gana el Balón de Oro. Zucker quedó segundo en el año 98, luego ha habido yugoslavos que también han estado por ahí, pero croatas, solo Zucker y ahora Modric, que en la realidad yo creo que también estará en el top tres. Pues en la buena Luka Modric, pásate por la redacción de charlas de fútbol para recoger tu galardón. Recibirás una taza y una camiseta de charlas, como la que lleva Guille. También hay que darle las gracias a toda la gente que ha participado, todos los youtubers que son unos cracks y nos han mandado estos vídeos. Hay muchísimos que tampoco o no les daba tiempo a mandárnoslo o directamente no nos han contestado. Ah, pero sí que ha habido mucha gente que se ha quedado ahí. Yo creo que para otra edición puedes hacerlo con 50 youtubers, así bien. Y también hemos hecho un podcast hablando de los valores de oro más injustos y otras muchas cositas. También hemos hecho un challenge, que la gente puede participar en el podcast también, mientras lo escucha, oye, que lo vaya diciéndole ahí. ¿Lo dejamos ahí? Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Tinder. En Tinder lo tenéis también ahí, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo esto. Nos vemos próximamente. Y decidnos en comentarios vuestro podio. Yo me piro ya, que eres un pesado. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina